...muy pareja, había cinco candidatos, pero la elección se polarizó básicamente en dos de ellos. Uno que era quizás el favorito, muchas veces presidente de Peñarol, Juan Pedro Damiani. Y no fue el ganador, sino que el ganador fue Ignacio Ruglio. Bienvenido, Ruglio. El presidente más joven de Peñarol luego de Gastón Huelfi, ¿no? Por dos años, 39 Huelfi y 41 Ruglio. Es verdad, bueno, buen día a todos. Gracias por la invitación. Sí, me quedan cinco días o cuatro días para los 41, porque ya cumplo 42 ahora el sábado. Y sí, el contador Huelfi, el mayor presidente que tuvimos en la historia, el más ganador, el que ganó las tres Libertadores, las dos Intercontinentales, el que asumió en el año 58 con una crisis política enorme en Peñarol y Deportiva, y terminó ganando todo en 14 años, nueve campeonatos uruguayos, las tres Libertadores, un quinquenio entero. Así que si perdí el más joven con él, me siento orgulloso igual porque, bueno, es a quien le tengo una profunda admiración. Entre tantas cosas por las que Huelfi es recordado, es porque selló el contrato con Fernando Morena, que luego determinó el rumbo del fútbol uruguayo por una década o más, quizás. Sí, siempre le digo... ¿Cuál es el Morena de Ruglio? Siempre digo eso mismo que dijiste recién, se lo digo a algún cineasta que esté mirando o algo. Alguien va a tener que un día hacer la película de Huelfi, porque en su vida hay cosas increíbles. Parecía como redactada por un gran escritor y termina falleciendo al otro día de dejar firmado el contrato de Morena sin saber, supongo, o capaz que sabiendo, porque era tan elegido para sus decisiones que Morena iba a terminar siendo el goleador de la historia. Bueno, el Morena de Ruglio lo sabremos en los próximos días si lo encontramos. Estamos trabajando para eso. Ojalá encontremos uno que haga la tercera parte de los goles de Morena y con eso nos va a ir muy bien. Un poquito antes de la elección, unas horas antes, hablé con un dirigente que es de las listas que quedaron, de una de las tres listas que quedaron en minoría, y me decía, va a depender mucho cuánta gente vaya a votar, si va a votar, si la gente, si los veteranos no le tienen miedo a la pandemia, va a ganar Damiani, si los veteranos se retraen, puede ganar Ruglio. Y usted lo ve así, terminó pasando un poco eso, si Ruglio ganó, hubo menos votos en los circuitos de socios vitalicios, ¿los ayudó la pandemia? Bueno, el oficialismo histórico, el que va a estar hasta ahora, hasta el próximo día 16, intentó contrarrestar eso poniendo a mi gente a votar en el campeón del siglo. Es decir, armaron el cronograma donde se votaba, entre Palacio Peñarol, Antel Arena y campeón del siglo. Yo reclamé eso, les dije, pónganlo en el Estadio Centenario, cosa de que tengamos los tres circuitos a siete minutos uno de cada uno, que la gente mía, que era la que pusieron a votar en el campeón del siglo, el segmento de las mesas en las que yo siempre gano. Es decir, la gente más joven, digamos, eso es más nuevo. Sí, entre los 25 y 50 años, yo soy muy fuerte en votos, y entre los 0 y 15 años de antigüedad, y eso los mandaron todos para allá. Quiere decir que inteligentemente dijeron, bueno, si nosotros tenemos la pandemia, los de Ruglio los mandamos al campeón del siglo. Y quizás sea el orgullo más grande que tengo, que fueron en masa a votar, y esos vitalicios quizás votaron en menor número. Entonces, bueno, es verdad lo que dicen, que quizás lo de la pandemia haya hecho desistir algún vitalicio y ir a votar. También es real que por lo lejos que pusieron el sistema de votación nuestro, nosotros ahí también perdimos muchísimos votos. La familia Damiani es una dinastía, no solo de Peñarol, forma parte de la historia del fútbol uruguayo. Obviamente, Ruglio, para los no fanáticos, los más futboleros, es mucho más desconocido. ¿Quién es Ignacio Ruglio? ¿Cómo fue su vínculo con Peñarol desde el inicio? ¿Y cómo fue su trayectoria para llegar hoy a dar este paso, que es un cambio de época en Peñarol? Bueno, a nivel apellido familiar o historia familiar vinculada a la política, no hay nada, ni política país, ni política del club, ni nada. Somos, en esencia, una familia de grandes fanáticos de Peñarol. Mi abuelo es el socio 1453, creo. Mi padre, Vitalicio, mi abuelo Vitalicio, mis dos hijos socios del nacimiento, yo este año Vitalicio. Es decir, lo que hicimos fue respirar la típica familia uruguaya, que los domingos el tema principal y en los cumpleaños familiar el tema principal es siempre Peñarol. Allá por el 2008, 2009, viendo que estábamos viendo la peor década de Peñarol en todos los sentidos, deportiva, social, de imagen, económica, 7 años sin ir a las Copas Internacionales, 7 años sin ganar el campeonato uruguayo, del 2003 al 2010. Decidimos con un grupo de amigos de la tribuna que teníamos que empezar a hacer algo por el club, y ahí nació un camino político que, bueno, que 11 o 12 años después coronó con una victoria importante en las urnas, como dijiste al inicio de la pregunta, contra una familia histórica, contra un presidente al que le tengo respeto, cariño y aprecio, a pesar de que a mis votantes nunca les gusta que yo diga eso. Eso te genera críticas en la interna de tus propios apoyos. Es más, durante la campaña cuando lo decía, me decían no los nombres más. Y, bueno, yo siempre digo lo mismo, es de bien nacido ser agradecido. Y yo lo que no quería es que Juan Pedro siguiera más en el club y la familia de Damiani, porque era muy crítico de lo que ellos hicieron a nivel deportivo. Nunca es la persona de Juan Pedro. ¿Qué es lo que hay que cambiar? Porque su campaña fue siempre posicionándose como hay que cambiar, hay que cambiar y hay un cambio radical, ¿no? Incluso otras listas que eran oposición quedaron como mucho más en el medio y Rubio representó la voluntad de cambiar mucho las cosas. ¿Qué es lo que hay que cambiar? Bueno, la historia de un club que es gigante en títulos y que en los últimos 20 años, a nivel de campeonato uruguayo, yo en 21 campeonatos gano 6 a nivel internacional de estos 20 años. Los que saben de fútbol saben. Esos son los resultados. La metodología para cambiarlo es no repetir por lo pronto los mismos errores. ¿Cuáles eran? Y, bueno, 10 contrataciones por semestre, cambios permanentes, nadie sabía hacia dónde íbamos. En el último periodo tuvimos, en el último periodo de gobierno, y esa fue la constante del oficialismo que se va durante tantos años, pasabas en un periodo de 3 años, 7, 8 y 9 técnicos. Es decir, 6 o 7 cabezas deportivas de directores deportivos. Es imposible que vos sepas hacia dónde vas. Es imposible que este programa se mantenga si cada un mes las personas van cambiando. ¿Cuánto tiene que durar un técnico en Peñarol? Y tiene que durar el tiempo que le vaya bien, seguro. Y tampoco te podés atornillar a decir los procesos nuestros van a ser sí o sí de un año. Lo que sí no es normal es que cada año cambies 3 o 4 veces de técnico, y eso se repite en el tiempo. Porque si puedo haber tenido un año en el que elegimos mal, pero si durante 20 años pasaron 50, 55 cambios de técnico, bueno, ahí hay algo. ¿Habló con Mario Saralegui? Sí, claro, es mi obligación. ¿Qué le dijo? Nada, que vamos a estar hasta el 31 que él tiene contrato, trabajando todo el tiempo con él, full time. Después del 31, cuando termina su contrato, ahí vamos a analizar si sí o no. ¿Cuál es la opinión de rendimiento del técnico? Se habla el 31 de diciembre. Esa es la evaluación al final. Pablo Bengoche ha hecho mucho hincapié durante este tiempo, que el club, que recién él me preguntaba, que viene a cambiar, tiene que evaluar los procesos cuando se terminan, no en el medio. Vos en el medio de las evaluaciones tenés que hacer internas con él, y después sí, cuando haya terminado, decir, bueno, mirá, nosotros creemos que no tenés que continuar por esto, o creemos que tenés que continuar por esto o otro. Recién habló, al pasar de él, la cantidad de contrataciones. ¿Cómo se definían esas contrataciones? ¿Por qué algunos jugadores que a veces resultan medio inexplicables llegaban a Peñarol? Bueno, 10 dirigentes que todo el mundo opinaba del jugador que le gustaba. No había un liderazgo real de decir, no, mirá, las decisiones pasan por una persona que tiene la estructura armada. Para eso trajimos a Pablo Bengochea de Gabriel Cedrés. Él va a saber... Porque no solo los que se traían, los años que se le firmaban de contrato, es decir, le firmaba dos o tres años a un puntero derecho, pero en la cuarta tenías un puntero derecho que ya estaba casi por llegar al primero. Y en realidad cuando se enteraba que había venido uno contratado y que iba a estar tres años más, decía, pa, vengo de séptima, que estoy medio pronto para subir, ahora para subir voy a tener que esperar. Esa estructura del club es la que Pablo hoy va a mirar desde arriba. Por eso hablamos de director deportivo y de gerente deportivo. Gabriel Cedrés es la diaria de los aromos, Pablo es la diaria del club mirando desde arriba, mirando formativas, mirando el primer equipo, mirando las giras internacionales, mirando la proyección del club. Esas son las dos figuras que espero que en tres años, si tenemos una nota, digamos, bueno, eso sí, Peñarol lo tuvo tres años fijo y ojalá que eso haya cambiado los resultados. Pero entre las cosas que se critican de Peñarol, no se puede negar que Peñarol mejoró mucho la sacada de jugadores. Es que notoriamente en los últimos años han salido jugadores muy buenos. Para venderlos. Que han estado poco. Y no vas al bar con tus amigos ni saltás en 18 diciendo vendimos tres jugadores. Pero ¿y cómo se retiene un pelistri en Uruguay? Y bueno, con un proceso de referentes que le digan que vas a hacerle buenos contratos, que le van a asegurar un muy buen dinero y que muy probablemente los necesites por lo menos un año. Es imposible retener a un jugador que le van a ofrecer 15 millones de dólares en los próximos cinco años con 18 años. El que tenga que lo pueda retener, te miente. Pero tampoco puede hacer tres goles e irse del primero. Porque entonces formamos jugadores desde que están en séptima para que lleguen, hagan tres goles y se vaya. La gente que va a ir a disfrutar a la cancha. Entonces hay que buscar ese término medio que como todas las cosas en la vida requiere trabajo, conversar, dedicarse, entender que ambos tenemos que buscar el término medio y avisarle a los jugadores. Miren, si van a venir para hacer tres goles e irse, bueno, directamente no hagan la carrera porque necesitamos otros que estén dispuestos a quedarse. Ruglio, hablando de los jugadores, ayer tuve un encuentro con ellos. ¿Qué les pidió? No, les pedí poco porque voy a asumir recién el 16. Les dije qué era lo que yo venía a hacer. ¿Qué les voy a pedir? Lo voy a hablar después de haber asumido. ¿Qué tipo de presidente quería ser? Fue lo que fue la charla, no solo con los jugadores, sino con el cuerpo técnico y además con todo el personal de los aromos, que es mucho más importante de lo que a veces cree, porque los que salen en la televisión son los jugadores, los que tienen que hacer que ahí su vida diaria, cocineros y cocineras, lavandería, utilería, que los aromos sean realmente una familia y que ahí el ambiente esté bien. Esa gente es más importante en una estructura de lo que parece. A los jugadores lo que les dije era que había llegado un presidente que no sabía cómo le iba a ir en adelante, pero que los temas los iba a intentar solucionar siempre. Que quería estar al tanto de cada problema que hubiese y en 30 minutos yo iba a estar en los aromos para solucionarlo. Que si nosotros logramos blindar los aromos y hacernos fuerte de ahí, a Peñarol difícilmente alguien le pudiera ganar. ¿Ellos le hicieron algún planteo en particular? No, creo que esa charla quedó a cuenta del 16. Con el cargo ya asumido, empezar a ver eso. Parte del debate en la campaña estuvo sobre los nombres de quién podía ser el próximo técnico de Peñarol. Bueno, por lo menos así lo llevó el oficialismo, Damiani, cuando puso un nombre muy fuerte en la historia de Peñarol como el de Diego Aguirre. En las primeras entrevistas que habías dado luego del triunfo, la posibilidad de que Aguirre viniera no estaba descartada. Finalmente se terminó de descartar en una conversación telefónica que tuvieron ayer. Sí, una preciosa conversación telefónica, muy sincera. Nos conocemos desde hace un montón de años los dos. Nos tenemos un respeto real. Y bueno, lo que le dije es eso mismo. Terminemos esto y definamos. O llegás ahora o hablamos en unos meses de vuelta hasta que llegues tu momento en Peñarol. El club está de puertas abiertas para vos. No hay ninguna herida real de la campaña porque la campaña ya terminó. Bueno, entre los dos entendimos que quizás este no era el mejor momento. Y como siempre la relación magnífica. Tema cerrado para seguir adelante. Si lo dejás abierto, el tema que se sigue hablando diez días de lo mismo. Hay parte de lo que estaba de fondo, por lo menos se especulaba no solo el hecho de que él haya apoyado a Damiani, sino también la historia que traía con el nombre con el que vos venías, que era Bengochea, porque la salida de Bengochea del club se había dado con Aguirre como técnico. Créeme que no lo hubo. Eso no lo hubo. Hubo otro montón de cosas que quedarán en la charla entre nosotros. Eso no lo hubo. Ni de Pablo, ni de él. Pablo me dijo, si mañana llega, bienvenido, que vamos a trabajar juntos. Y Diego me dijo, aclarale a Pablo y aclará en todos lados que yo realmente trabajaría con Pablo e iría a trabajar. Pero hubo otro montón de cosas que hicieron que en este momento no llegaran. ¿El factor decisivo fue que hiciera campaña por Damiani? No, seguro que no. Ya eso había terminado. Ya la política terminó seguro. Hablando de jugadores que marcaron historia, en el plantel de Peñalóra ahora hay dos jugadores que han marcado los últimos años, que son Cristian Rodríguez y Gargano. ¿Cuál es la idea que tiene respecto a ellos? Sentarnos el 31, que termina el contrato Cristian. Gargano no lo termina todavía. Cristian ha dicho hasta el cansancio que quiere seguir en el club con un contrato plenamente a rendimiento. En esas condiciones podemos llegar a evaluar su continuidad o no. Eso lo sabremos el 31. Gargano ahí... Le queda contrato. Le queda contrato. Este ha sido un año muy particular por la pandemia y eso hace que el clausura en realidad, y corregime si me equivoco, se empieza a jugar a fin de año, pero después continúa ya el año que viene. O sea, eso implicaría que el nuevo técnico de Peñalóra, si no llega a seguir Saralegui después que termine el contrato el 31 de diciembre, o sea, en el clausura se daría el cambio de técnico. Sí, ahí hay un tema. Hay un pedido de algunos grupos de jugadores, de la mutual de jugadores, de pedir la licencia de entre el 23, 24 al 10 de enero. Eso haría que cuando termine el intermedio el clausura empiece a jugarse después. Como eso todavía no está definido, lo estamos manejando. Pero como iniciaste la pregunta, puede llegar a pasar. Es decir, puede pasar que haya una fecha el 21, 22, 23 de diciembre ya del clausura y después se retome en ese día en enero. Y eso no implicaría también que el armado del equipo tenga que darse de manera muy rápida para el nuevo técnico que eventualmente llegue. Todo es caótico lo que está pasando y tenemos que trabajar para ordenarlo. Es decir, que el panorama sea ese, ya lo tenés. Es un dato de la realidad. Es qué hago con eso y qué hago con los diferentes escenarios que están pasando. En las horas de trabajo que tenemos con Benguechea, cuando nos sentamos, decimos, bueno, analizamos esto. Si arrancamos en clausura antes de Navidad, si lo arrancamos después del 10 de enero, si Mario sigue, si Mario no sigue, si viene este otro. Y en base a esas diferentes opciones hacemos una planificación, la que después toque por el andar del curso de las reuniones que va a haber, esa es la que vamos a ya tener pre-evaluada. ¿Cuál es su relación con la barra del Amsterdam? ¿Se lo ve como cercano a ese sector del club? Fui toda la vida a la barra del Amsterdam y la enorme mayoría de los grupos son muchos amigos y el que no es amigo lo conozco de toda la vida. Esa es mi relación y a pesar de que durante mucho tiempo me intentaron desgastar con eso, me da mucho orgullo haber pertenecido a la barra del Amsterdam. El tema es qué hiciste o qué no hiciste. Y no tengo nada de lo que me tenga que arrepentirme. ¿Qué dice de las cosas reprobables de la barra? Por ejemplo, cuando cantan en el cambio del siglo de las canciones de Matar Gente. Lo que he dicho durante los seis años que he sido directivo. Nunca nadie me vio cantar una canción de esa, ni hay un video, ni nada, porque sé perfectamente el rol que cumplo. El que cumplí estos seis años como directivo y el que cumplo como presidente. ¿Y el ser cercano a ellos le permitirá quizás influir más sobre las cosas que hacen? O no, estará en el correr del tiempo. ¿No está en sus planes? Está en mis planes mantener el club en calma en todos los sentidos. La barra, la gente, los funcionarios, los jugadores, los gerentes, los técnicos, el personal de cocina, los aromos, eso es liderar un club. Y te vas a ir enfrentando con problemas que lo vas a tener que ir resolviendo. Muchas veces quizás mi voz sea más escuchada porque provengo de ahí. O quizás alguna vez no me escuchen y hagan cosas que no estén bien y las vamos a tener que reprobar porque van a tener que entender que si le hacen mal al club y me están haciendo mal a mí y por ende yo voy a tener que ir contra el que le haya hecho mal. Me quedó pendiente la pregunta. ¿Cuál es la situación económica con la que encuentra hoy el club y cuáles son esos planes que tiene para revertirla? Un presupuesto demasiado alto en el primer equipo para lo poco que se ganó. Porque si vos tenés un presupuesto demasiado alto pero campeonás dos campeonatos de tres y competí a nivel internacional bien, decís, bueno, es lógico. Pero si el presupuesto es gigantesco y no competí bien, algo hay que retocar. Los ingresos son relativamente buenos de Peñarol. Hay que mantenerlos y mejorarlos y hay que adecuar esos ingresos. Para eso me llevé a Eduardo Sainte. Todo el mundo sabe lo que ha sido su carrera, su imagen, sus logros. Álvaro Queijo y convoqué una mesa de trabajo de un contador o un economista por lista que son los que van a manejar los dineros del club durante los tres años. Cosa de que cuando mi periodo y nuestro periodo termine nos pueda haber ido mejor o peor en lo deportivo pero nunca nadie te va a decir que no estuvo al tanto del 100% de lo que se hizo con el dinero. Si yo tengo a todas las representaciones políticas con un contador al frente de los números en la diaria, cuando termine van a decir, bueno, fue parte de las decisiones que entre todos tomamos y esto fue lo que se hizo con los dineros del club. Rubio, en esa campaña electoral que estuvo, yo no sabía, por ejemplo, ese dato que usted lanzó de que sus mesas las llevaron al lugar más lejano, en esa campaña electoral que estuvo peleada y que tuvo esos golpes, que podemos decir golpes bajos o bueno, política, también circularon en las redes sociales denuncias respecto a sus deudas en el Banco República. ¿Qué tiene para decir de eso? No, nada, que ya pasó, que es parte de la campaña política, que tengo una productora de espectáculos que era mi gran empresa, no en el Uruguay, en el mundo los espectáculos se pararon, en el mundo se paró el turismo, es decir, cualquiera que tenga una empresa de turismo o una empresa de mega espectáculos sabe que hace un año que no estamos trabajando y vamos a tener dos años más. Por suerte tengo otras empresas que no salieron a decir, bueno, esas funcionan bien, es parte de la vida política, es parte de hacer, como se dice, cáscara, de poner lomo duro, hay que bancarlas. La gente, por suerte, no compró eso, ganamos la elección y cada vez que me lo preguntaban me decían, no tengo otra que preguntártelo, al revés. Si me expongo es para que las cosas me las pregunten. Simplemente hay una actividad que no es que se paró en Uruguay o que a Ruglio le fue, no, se paró en el mundo, es decir, no van a haber mega recitales de 5, 10 mil, 15 mil personas en el último año y muy probablemente por un año y pico más. ¿Están negociando con el banco eso? Lo que pasa es que tiene que volver a funcionar. Los propios bancos entienden que cuando una actividad se para hay que empezar a producirla para que vuelva a pasar. Eso es parte de lo normal y en su momento se llegará, es normal. Y no me molesta, como digo, a veces hay gente que dice, vos preguntame lo que tengas que preguntarme. Quien asume estar al frente de una institución que es caja de resonancia a diaria ahí, tiene que dar explicaciones sobre Peñarol y tiene que dar explicaciones sobre su vida inevitablemente. Ignacio Rublio, muchas gracias por esta entrevista. Por favor, gracias a ustedes y estoy siempre a la orden. Muchas gracias. Gracias. Nosotros cambiamos de tema porque el presidente...